Vale, os comento otra cosa, tengo mucho calor de que me estoy muriendo pero no puedo poner el aire En plan, si pongo el aire acondicionado me muero, creo que soy, no puedo tener aire acondicionado En plan, soy una persona que no soporta el aire acondicionado Me di cuenta porque estuve a punto de, estuve a punto de perder mi voz Estuve a punto de quedarme mudo por el aire, en plan, que hubo un día de esta semana Porque no pude streamear porque hablaba, estaba hablando, todo el rato tosía En plan, no paraba de toser, no podía hablar como estoy hablando ahora mismo, estaría tosiendo todo el rato Entonces, hubo un momento que dije, vale, una de dos, o me muero, en plan, o me muero de estar tosiendo todo el rato Que va a haber un momento de tanto toser, no voy a poder respirar y voy a morir O, no sé, en plan, yo solo por mi cabeza pasaba que me iba a quedar o mudo o que me iba a morir de que no podía parar En plan, no podía parar de toser, hubo un momento en esta semana que no podía parar de toser Y, bueno, en vez, en vez de reposar, una persona normal reposaría, no, en plan Vale, voy a reposar, voy a cuidar la voz y no voy a salir nada, vale Yo, hubo un día, el último día que hice stream, ¿os acordáis que había perdido por globo un limón y un puto limón y la miel? El último día, el último día que hice stream, vale, hasta hoy Vale, ese día súper motivado, vale, llamo a mi madre, pum, ¿qué pasa, madre, qué tal? Me dice mi madre, vale, coge el limón, un tenedor, pum, 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 empecé súper motivado en un vaso Pum, vale, había ya bastante limón y le empiezo a echar miel Y me dice, mételo al microondas, vale, pum, microondas, pas, cierro, pan 30 segundos el microondas Lo saco, está calentito, lo tomo, te lo juro que me gustaba mucho, estaba muy rico Tengo que decirlo que lo tomaría algún día, como porque me gusta, plan, está muy rico Limón con miel, me gustó, entonces, vale, pum, ahora agradezco todo, pum, le metí ahí la miel, ah, le metí ahí la miel, pum, vale Eh, vale, me la tomo, me mejora, os juro que me mejoró mucho, no tosía tanto, vale Eh, me vuelvo a reposar a la cama tranquilamente, estoy reposando, no quiero hablar mucho, vale Eh, por cierto, tenía mucha fiebre ese día, porque ese día no terminé stream Ese día tenía streams porque tenía que hacer las horas, estaba yo en la cama así, con fiebre, muerto En plan, off total, vale, eh, estaba así tirado, vale Vuelvo a hacerme otro, pum, le meto ahí limón, miel, pum, me lo tomo, mejoro Me tomo ibuprofeno, no sé qué, me baja la fiebre, me baja la fiebre y salgo afuera un rato De necesito salir de la habitación Y yo seguía en stream, eh, plan, seguía en stream Vale Eh, tranquilamente, van Vale, vuelvo a la cama, otra vez fatal, porque el stream tenía que acabarlo a las 7 y media de la mañana Y yo no podía dormir porque necesitaba hacer las horas Si me quedaba dormido con el stream, buf, 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 super agobiado Creo que es el único día que tuve fiebre, vale Yo creo que me dio la fiebre por el agobio que tenía Vale Me dijo, y al día siguiente Es que, buf, no quiero, no quiero hacer spoiler Quiero contar todo paso por paso Pero bueno Me dijo una médica que por agobio no podía tener fiebre Vale Bueno, yo creo que sí En plan, lo que me diga la médica me suena la polla Yo creo que sí Porque fue el único día que tuve fiebre Porque estaba agobiadísimo De, necesito hacer las horas y estaba malo y no podía estar yo en stream Vale Eh, entonces, lo que me dijo la médica me sudó bastante la polla Y dije, me dijo, no puedes tener fiebre por estar agobiado Me suda la polla Eh, estuve fiebre porque estaba agobiado Vale Ese día, ¿qué día era ese? Chat Eh, podía ser un martes ¡Era un martes! Vale, vale, vale Era un martes Vale, vale Vamos semana a semana Vale Voy a poner un, 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 un texto aquí Vale Es que es muy importante esto Os lo juro que fue la mejor semana Eh, vale Vamos martes, eh Vale, os voy a contar todo Os juro que esto es muy importante Si os quedáis desde que empiezo a contarlo hasta el final Vais a saber que es la mejor semana de mi vida Vale Es que tiene Empieza tranquila, pero es que acaba En plan, ayer acabó la semana, ¿vale? Hoy es un nuevo día No acabó hoy Acabó ayer Vale Vale Martes Vale Martes Seguimos, eh Sigo contando Vale Martes ¿Por dónde íbamos? Vale Martes teníamos que acabar las horas Acabar Acabar horas Acabar horas ¿Vale? Vale 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 Espérate Vale Es que es una historia increíble Incluso Voy a poner Esto un poco más bajo Vale Empezamos Empezamos ¿Vale? Miércoles Me levanto ¿Qué pasó el miércoles, bro? Vale Miércoles creo que teníamos grabación Puede ser Vale Para esto necesito entrar a El grupo de Heretics Vale El miércoles creo que fue un día Que tampoco es importante, ¿no? En la semana La grabación de la escuela No fue La grabación de la escuela Fue jueves Sí, vale Miércoles Creo que el miércoles Vale, vale Sí, sí Vale, miércoles Lo tengo Vale, vale, vale Miércoles Después de estar el martes muerto Vale, vale Me acuerdo Dios Vale No, no, no Vale, lo tengo Silencio Silencio Chat Poner puntos Puntos Y ponerlo Silencio, ¿vale? Vale, miércoles Me levanto Me levanté bien La voz fatal Pero me levanté bien ¿Vale? Porque Estaba muy agobiado Porque tenía que hacer las horas Vale Me levanto bien el miércoles Estamos Me levanto tarde Porque estuve fatal Hasta las 7 de la mañana Me levanto sobre las 3, 4 de la tarde Me pido algo de comer Y estamos en el salón Vale, estamos en el salón Todos tranquilos Y Dice Guanyar Vamos a los cars Y yo Joder 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 No puedo decir que no En plan, no puedo decir que no Porque los cars es algo que me encanta Y soy buenísimo los cars Y dije No puedo No puede ser No puede ser No puede ser Y dice Pepe Vamos a los cars Dice Tato Vamos a los cars Y yo No puede ser Y dije yo Vamos a los cars Y estaba muy Reventado Vale Nos vamos a los cars Los cars Llegamos Fue Fue Jove También Jove Pepe Guanyar Yo Tato Llegamos Está petado de gente No sé qué Vale Pedimos Beth A las 9 Quedaban 2 horas Vamos a tomar algo Tranquilamente Yo Llevaba Sin dormir Muchísimo Estaba malísimo No podía hablar Tenía que quedarme en casa Y fui a los cars Vale Y estaba reventado Estuvimos Quedaban 2 horas para los cars Y estos decidieron ir a andar Querían andar Y yo estaba reventado Pero reventado Reventado Que no podía hacer Absolutamente nada Y querían andar 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 Yo reventado Y yo por favor Pararos ya Plan Pararos ya Por favor Y ellos No, no Vamos a encontrar A buscar un bar Estuvimos andando 15 minutos Que para mí Fueron como 5 horas seguidas Vale Nada Encontramos un bar Y yo no me lo creo Buah de puta madre Vale Encontramos un bar Y Nos sentamos Y fue El día De las tarjetas de crédito Estuvimos allí Comiendo Y de todo Tomamos algo Vale Y Se le ocurre a Pepe Porque no hacemos lo de las tarjetas de crédito A tomar por el culo Yo estaba malísimo Del día anterior De las 13 putas horas Y mi cama muerto No podía andar Estaba Más muerto aún Y encima Digo vale Lo de las tarjetas de puta madre Ya Como gratis Todo gratis La vida La vida me lo dará bien Ya que Joder Estoy fatal Esto no me toca Ya estoy de nuevo En casita Trabajar duro Esto no me va a tocar A mí Y yo ya dije Vale Yo pongo mi tarjeta ahí Me suda la polla No me va a tocar Claramente Llevo Varios días Que me está pasando De todo malo No me va a tocar Y yo así Tranquilo ya Y de repente Dice la tía Voy a coger la tarjeta Que más me gusta Y mi tarjeta En ese momento Era transparente Y fea Y yo digo Ni de coña Claramente va a coger la mía Es feísima Había una roja Que es la de Pepe Roja Súper bonita Así brillante Y yo 100% Va a ser la de Pepe Y dice Esta Y yo No No, no, no Se está equivocando La chica Yo creo Me dice esta La transparente Que es la que más me gusta Y yo no No puede ser No puede ser No puede ser Bueno Tuve que Que pagar Eh Se me cayó más La autoestima En plan Estaba ya reventado Entonces Tuve que pagar Y ya dije No puede ser No puede ser Lo que me está pasando Vale Tuve que pagar Vale Pum Tarjetazo Vale Dije Mira da igual Da igual Mira paga Toma Cóbrame Cóbrame Toma Vale Pum Tarjetazo Vamos a los cars Otra vez andando Yo no podía andar En plan Iba muerto Y encima Tuve que pagar la puta Tarjeta Vale Vamos Todos felices Porque claro Todos estaban bien Yo estaba malo No podía hablar Porque no paraba de toser No paraba de toser Todo el rato Tuve que pagar la cuenta Todos felices No te jode Y yo más muerto Vale Yendo para allí A Pepe Dice bueno Pues voy a pasar Por Por un campo Para 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 llegar antes A los cars El campo estaba En plan Había llovido Y estaba lleno de tierra Pero Pero Que te enterrabas Pues dijo Yo voy a pasar por aquí Y dicen todos Vale Yo paso por aquí también Yo también pasé Nada Pisé Pisé donde un sitio Que me metí el pié entero En tierra Y dije No me lo creo Esto Esto no es normal Ya Yo dije Mira que os follen Yo rodeé todo Estaba muerto Solo quería llegar a los cars Y reventarme en una curva Y morirme en esa curva Vale Eh Llegamos a los cars Y yo creo que En plan Todo es mental Tú cuando estás malo Al estar pensando En todo el rato Que estás malo Te encuentras peor Pues yo los cars allí Como me gustan tanto los cars Y soy muy competitivo En los cars Vale Nos tocan con tres pros Que iban con guantes Casco Todo Tres pros Pero pros De allí de los cars Que estaban haciendo El mejor tiempo del mes Vale Esto es totalmente real Y os lo voy a enseñar Que es totalmente real Porque te mandan un correo Eh Vale Llegué allí Y de repente Dejé de toser Me dejó de doler todo Estaba perfecto En plan Hablaba hasta bien En plan No tenía sentido Hablaba fónico Pero bien Y yo No puede ser En plan Vale Llegamos a los cars Y Eh Pum Primera vuelta Eh Quedó tercero Vale Por encima de uno de los pros Porque yo ya estaba picadísimo Sus amigos Le empiezan a vacilar Que un random Que ese random Era yo Quedó mejor que él Vale Segunda vuelta El tío ya se picó Que le había ganado Ya Quedaron los tres pros Y yo Y en la última dije Mira Me suda En la última dije Voy a ir en todas las curvas Hasta Hasta la última Aunque Se me vaya una rueda Y me mate Vale Mirad Eh Esto es cien por cien real Eh Mirad Es cien por cien real Mike era uno de los pros El El este El stupfer este Yo y el otro Y Y Una locura En plan Una locura Quedé por encima de él Lo vacilaron otra vez Y yo ya me estaba mofando En plan Yo estaba malo No paraba de toser Y Ya riéndome Porque iban con Iban pros Cascos propios Guantes Y yo iba con una camiseta De Nike Unos pantalones de Heretics Y las Air Force One Sucias rotas Y ya Claro Ellos iban hasta con zapas De cars Pum Ya me mofe de ellos Ya los amigos Estos dos Ah Esto me hizo mucha gracia Estos dos Se estaban riendo de este Que era el otro pro Y le dice este Bueno Tú no te rías Que quedaste una décima De que te ganara Y ya Yo ya dije Vale Vale O sea Eh Eh Me mofe de ellos Cien por cien Me mofe de ellos Vale Esto es miércoles Eh ¿Cómo podemos llamar al día del miércoles? Chat Porque el miércoles fue Que estaba muerto Fuimos a los cars Y me mofe de tres pros En los cars Vale Eh Mofa Eh Tres pros Cars Ah no No se acabó No se acabó el miércoles No se acabó el miércoles No se acabó el miércoles Vale Coma Vale Mofa Tres pros Cars Pero aún no se acabó Aún no se Vale Llegamos Yo en los cars Vale Esto es muy importante Que escuchéis todos y todas Atentamente Vale No se acabó Salimos de los cars Vale Tú en los cars Es un Es un deporte O Es un deporte Los cars ¿No? ¿O qué es? Bueno Tú sudas mucho En plan Te revientas Es Te mueres Vale Gasté Tú cuando estás malo Tienes pocas fuerzas Pues gasté todas mis fuerzas En los cars Me reventé En plan Lo di todo Vale ¿Qué pasa? Yo estaba malo Y lo había dado todo Y me sentía bien allí Porque le estaba dando todo Vale Se acabó Y acabé muerto Vale Llegamos al coche de Pepe Y me tiro así Y digo Necesito ir a urgencias Y todos Vacilándome Pepe vacilándome Wanjar vacilándome Tato vacilándome Vale Yo No, de verdad Necesito ir a urgencias Me estaba dando algo Mamá No te asustes En plan Ya eso ya pasó Vale Le digo Necesito ir a urgencias Y claro Me estaban vacilando Pepe en todo momento Me iba a llevar Pero en ese momento Me estaba vacilando Y me dijo Pídete un Uber Y vete tú solo Y claro Yo No estaba para bromas En ese momento Y le dije ¿En serio me vais a hacer esto? En plan Ya picao como ¿De verdad me vais a hacer esto? En plan ¿Veis que estoy jodido? Y nadie me va a acompañar Ni me vas a llevar En tu puto coche Y le dije Tranquilo Tranquilo Yo picao Y ellos me estaban vacilando Me iban a llevar A urgencias Claramente Pero yo Pero yo Enfadado Porque no estaba pillando La coña Porque estaba muy mal En ese momento Y yo ¿En serio no me vais a llevar? Y le dije Tranquilos Que pillo un Uber Tranquilos Que voy yo solo Pero acordaros de esta Que estoy fatal Y no me vais a acompañar Acordaros de esta Y Pepe Y Guanyar Bueno Guanyar me dijo Bueno yo voy a casa Me ducho y ya Te acompaño Y Pepe Uf Uf Como que él no me iba a llevar Y yo Vale vale Acordaros O sea estoy jodidísimo Y no me vais a llevar Vale Llegamos a casa Y yo si Yo seguía picado Porque pensé Que tenía que pedir un Uber Y ir yo solo Y me parecía mal Porque bro Yo cualquiera de la casa Que esté mal Vamos lo acompaño Donde sea Porque está mal bro Ya está Y claro Pepe aparcó fuera ya Y me dijo Voy a dejar esto Y ya te llevo Y yo Guau Menos mal En plan Yo pensé que Ya Yo picadísimo Porque pensé que iba a ir yo solo De verdad Y estaba muy mal Vale Y yo Guau No me lo creo Vale Me pongo la sudadera Me pongo así en el coche de Pepe Y ya Yo estaba bastante mal Sale Pepe y me lleva Pum 12 de la noche 12 o así Vale Llegamos a urgencias Llegamos Pum Me acompaña Pepe Pepe habla Porque yo no puedo hablar En plan chat No podía hablar Literal No podía hablar Nada Vale Pepe habla con la tía Yo perdí mi cartera Chat Perdí mi cartera Con mi DNI Todo Me dijo la tía La tarjeta de médico Y le dije No la tengo Y me dijo Vale dime tu nombre Le doy mi nombre Mi DNI Y tampoco estoy Porque no estoy aquí Como se dice No estoy empadronado Aquí en Madrid Aún Nada Todo mal Y le digo No me lo creo Me estoy muriendo En plan me suda la polla Necesito que me atienda alguien Por favor 30 minutos Esperando A encontrar mis datos No Yo solo quería morirme En ese momento No había comido nada No había cenado nada No merindé nada Bueno Por la tarde Que habíamos ido al bar ese Que había pagado yo todo Habíamos comido Vale Pero no habíamos cenado Eso fue de por la merienda Y yo no me lo creo No me lo creo Por favor En plan Hacerlo de los papeleos luego Pero necesito Entrar urgencias Y que me den algo Ya Me sentía muy muerto Vale Después de 30 minutos Consiguen unos datos Que yo tenía en el móvil De una Tarjeta De una Una Carta médica Guau 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 Que movido Vale Entro Y ya Me pusieron aquí una pegatina De que tenía que entrar rápido Porque estaba muy mal Porque hay como Cinco chismes El uno Que no tienes prisa Que tampoco estás tan mal El dos Que Tienes más prisa Que el uno El tres Que tienes más prisa Que el dos Y el uno Que estás más mal Cuatro y cinco Pero cuatro y cinco Es que estás muy mal Y me pusieron el número tres De que tenía que entrar Antes que mucha gente Casi todo el mundo tenía uno y dos Y yo tenía el tres Y ya me estaba rayando En plan Porque tengo el número tres Y justo me siento Como un montón de peña esperando Me siento y justo me dicen Jorge Corcova Y yo no me lo creo En plan Me acaban de meter al momento Porque estaba bastante mal Me meten Y me dice Pepe bro Te acaban de meter De los Aquí hay gente que lleva mucho tiempo Y te acaban de meter Estaba muy mal en ese momento Vale Madre mía Es que vaya semana bro Estamos en miércoles aún Vale El miércoles me mofé De tres pros del CARS Y ahora por la noche Estaba tan muerto Que me metieron En urgencias de los primeros Vale Me meten En la sala Me mira la garganta Y la tía flipó Porque tenía como Esto muy hinchado De toser sin parar Durante cuatro días Porque no quería ir al médico Y me dijo ¿Por qué no fuiste al médico antes? Y le dije que Que por pereza En plan Le dije No fui por pereza La verdad Y me dijo No sé qué le dijo A su compañera Y le dijo Yo ya me estaba asustando Estaban hablando Ya muy raro Y me miró ya También otra compañera Llamaron a otra Para que me mirase Y dijeron Vale Vamos a pasarlo a otra sala Y me dijeron Espera Esto ya fue una locura Me dijeron Espera detrás de esos sitios Que ahora irán a buscarte Una hora de espera Chat Literal Estuve desde las doce y media Hasta la una y media Yo solo En una puta sala Un descontrol O sea El hospital Era una puta mierda De hospital Un descontrol En plan Todo mal en ese hospital Te lo juro No sé ni qué hospital era Pero todo mal Estuve una hora Yo solo Sin que nadie viniese Yo sin saber si alguien iba a venir Ni nada Una hora Vale Después de una hora Viene una pava Me mandan a otra sala En esa sala Me dicen Te tenemos que hacer análisis Ah no 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 En esa sala me dicen Te vamos a hacer rayos Porque No lo sé bro Me metieron en una sala Pum Me hacen rayos No sé qué Y me dicen Me dice el tío ese Espérate En esa sala Que era otra Que ya había más gente En esa sala Estuve muchísimo O sea Salimos a las 5 de la mañana De allí Bueno Sigo Nada Me meten en otra sala Fatal también En plan Estuve 30 minutos Luego viene otra médica Y me dice Te mandaron a esperar En esta sala Y le dije yo Sí Me mandaron a estar en esta sala Y me dice Pues no tenías que estar en esta Y yo Madre mía Vaya puto descontrol Bro Nada Me dicen Te tengo que sacar sangre Y yo ¿Cómo? Y me dice Te tengo que hacer análisis de sangre Y yo No, 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 no Yo para hacer análisis de sangre Tengo que saberlo una semana antes 100% En plan Te lo juro que No puedo En plan No puedo No puedo sacarme sangre Lo necesito saber Una semana antes Y yo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Y le dije Mira Eh Esto Estaba tan mal Que le dije Mira Sácame sangre ya De donde quiera Sácame sangre Sácame sangre Le dije Yo no voy a mirar Tú sácame lo que necesites Pero cúrame ya En plan Estoy muy muerto Me dice la chica Tranquilo que te lo voy a hacer Que no notes nada Y le dije Mira Por favor En plan Te doy lo que quieras Pero Pero Te doy lo que quieras Pero no me hagas daño Porque Te lo juro Que para sacar sangre soy un mierda Vale Le dije Tú entra y sácame sangre ya Vale Le pongo así el brazo Hago así Y miro Y miro Y veo la aguja ya meter Y le digo Dime 3, 2, 1 Cuando me le vayas a A meter la aguja Y me dice 3, 2, 1 Y hago así Y yo No puedo mirar Porque soy un puto mierdas En eso En plan Lo siento ¿Qué quieres que te diga? No puedo Ya está En plan Soy mierdas Vale No puedo ¿Qué pasa? Vale Me pone la aguja Pum Me saca sangre Y yo no me lo creo No me lo creo Vale Me saca sangre Me pone el chisme Y yo Menos mal Tampoco fue para tanto Le dije Tampoco fue para tanto Y le dije Me dejas estar un poco acostado Porque si no Me mareo En plan Te lo juro que soy un mierdas Mira mi madre como se ríe Mi madre lo sabe Y me dice Si, si Estate el tiempo que quieras Y dije yo Hostia de puta madre Yo dije Para mi Voy a decirle Como que Tengo que estar mucho tiempo Y así En vez de esperar En la sala de fuera Sentado en una silla de plástico Estoy aquí En la camilla Pum Con el móvil Acostado Ping Instagram Tik Tok Vale Y le dije Buah Es que tengo que estar Bastante acostado Y me dice Si, si, si Tranquilo Tranquilo Vale Estuve como 15 minutos Acostado en la camilla Sin mentiros 15 minutos Me dijo Estate 5 5 o 10 minutos Los que necesites Estuve 15 Acostado en la camilla Pum Había otras dos camillas al lado Iba entrando gente Y en mi camilla Como estaba yo No podía entrar nadie Y hubo un momento que En plan dije Hostia Voy a quitarme Por si acaso Estoy ocupando un espacio ¿Sabes? Y Pero bueno Estuve 15 minutos No os voy a meter Eh Estuve 15 minutos Y entonces Le dije Me levanto ya Y me dijo Levántate con cuidado Y le dije Mira Marear no me voy a marear ya Llevo 15 minutos aquí Podría bailar Ahora mismo En plan Puedo levantarme y bailar Vale Me levanté Y me dicen Espera En esa sala Otra puta hora Esperando Os lo juro Ah Me levanto y le digo ¿Cuánto tardan en darme Las estas de Las pruebas De lo que me acabáis Y me dice Una hora y media Y yo no me lo creo Y le Bueno Pepe fuera Pepe fuera Un Y yo una hora y media No me lo creo Vale Pum Eh Ven que Que tenía Estaba jodido Con fiebre No se que Pum Me enchufan una vía Con no se que Vale Yo ya le dije Porque me habían dejado la vía Cuando me sacaron sangre Me dejaron la vía aquí Y tenía yo aquí Un plástico Super chungo Pum Y yo no me lo creo No me lo creo Yo no podía mirar ahí Yo miraba ahí Y veía sangre Con un Bu 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 Olvídate Yo no podía mirar Yo tenía así el brazo Aquí atrás Con el móvil Yo no podía mirar ahí Miraba y decía No puede ser Que tengo en el puto brazo Vale Estaba así sentado Y me dicen Te vamos a poner una vía Y yo ya dije Vale Me voy a morir En plan Dije Esto me va a doler muchísimo Me voy a morir Y viene la chica de la vía Ah que por cierto Hizo un vídeo Con la vía A ver Nada Me ponen Bueno Bueno Vale Os hago un adelanto De la noche De toda esta semana Un adelanto Para que veáis Que no tiene sentido Mirad Vale Pasaron Tranquilos Eso es final de semana Tranquilos Vale Vale Estamos Estamos en el Estamos en el miércoles Tranquilos Miércoles Vale Viene la tía A ponerme la La esta Viene la tía A ponerme la vía Y yo No me lo creo No me lo creo Vale Y viene y le digo Por favor Por favor No me hagas daño Y me dice Esto no hace daño Y le dije Si 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 hace daño Hace daño Y me dijo No no hace daño No hace daño Yo que si que hace daño Sabes Yo le he estado diciendo Que me suda la polla Que lo que me digas Hace daño Así que hazlo con cuidado Vale Entonces Me pone el chino Pum 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 Gracias por esos bits Me la Mete así la vía Pum Y yo Hostia no lo noté Y me dice Te lo dije Y yo Bueno Tranquila Vale Que dije que lo notaba Tres putas horas Con Cayendo gotas Pum 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 No se acababa Bro Vale Acabo eso Y digo Buah De puta madre Viene otra médica Y me dice Te vamos a meter Otra mierda Vale Otra puta hora Pum 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 Cayendo gotas Sin parar Ya eran las tres y media De la mañana Super tarde Se acaba el puto gotero Ese otro más Y me dicen Te vamos a hacer La PCR Y yo le dije Vale Pero En plan Es imposible Que tenga COVID Y me dijo Ya porque Como lo tuve Hace tres o cuatro meses Me dijeron que Es difícil Pero me lo iban a hacer igual Pum Me meten el palo Por la nariz Después de Otro Pum Hasta el Me tocó Vamos Nada Yo ya estaba Reventado Ya le dije Mira Pégame de puñetazos Me da igual Lo que me hagan ya Me dice Vale Te lo hago con cuidado Me empiezo a meter el palo Pum 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 Para Pum Pum Vale Me dice Por el otro lado Pum 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 Nada Ya ha reventado Yo como si me hubiesen pegado una paliza Ya estaba hasta la polla de todo Estaba hasta la polla Vale PCR Pum Y le digo ¿Cuánto tarda la PCR? 15 minutos Vale 15 minutos Ya ha gobiado Dije Ya verás Tengo COVID Ya Ya Yo me esperaba todo Ya dije Mira Sé que no puedo tener COVID Pero No lo sé por qué Pero va a salir En plan No lo sé Pero creo que va a salir positivo Vale Pasan 15 minutos Viene Es que Para esto me tengo que levantar Os juro que hizo esto la médica Viene Imaginaros que esta es la mesa Esto Vale Y Esto Esto es La PCR Está aquí Viene Y hace así Yo estoy allí sentado Viene La coge Hace así La mira Me mira Vuelve a mirar la PCR Y dije yo En plan Fueron 4 segundos De tensión Que yo casi me mareo En plan Casi me mareo Porque me sacaron sangre No comí Mira la PCR Me mira a mi Mira la PCR otra vez Y dije yo A tomar por el culo Y me dice Negativo Y yo Como me hace eso En plan Yo creo que A esa médica Le mola hacer eso En plan Le mola Hacer PCR Si a la hora de decir Si es negativo o positivo Le mola Hacer Negativo Le mola Y yo dije No me lo creo No me lo creo Lo que me acaba de hacer En plan Es una película esto O que En plan Que cojones Te lo juro que fue así Yo no me lo creía En plan Dije Es una serie De No sé Estábamos en élite En élite Ahora mismo No entendía nada Vale Yo No sé si era Una cámara oculta O algo Bueno Nada Me dices Eres negativo Y le dije yo Joder Vaya tensión Te juro que me salió Decirle eso Me salió decirle Joder Vaya tensión Encima estaba Era guapísima La Guapísima Ojos azules Pum Y claro Le dije Joder Vaya tensión Y me dice No negativo Bien Y me dice Te vamos a poner Otra chisma En vena Y yo no me lo creo La tercera ya Tercera Me ponen otra Pum Pum Gotas Otras 30 minutos A tomar por el culo Ahí Y yo estaba en una silla Bro En un pasillo Que no pasaba nadie Pasaba alguien Cada 10 horas Y yo Hubo un momento Que se acabó En las gotas Y estuve Mucho Más tiempo Y yo Porque no viene nadie Y me dice Pepe bro Llevo 4 horas fuera Pepe 4 horas fuera La perspectiva De Pepe Era una locura También Ahora os la contaré Me dice Pepe bro Cuando pase un médico Dile algo Cuando me dijo Cuando pase un médico Dile algo Estuve 20 minutos Esperando a que pasase Un puto médico No pasaba nadie Pasó un médico Y le dije Ey Llevo aquí 40 minutos Y lleva Sin caer una gota 30 Y me dice Hostia Ahora le digo A los médicos Y ya vienen Y me dicen Te damos el alta O sea Se habían olvidado de mi Se habían olvidado de mi 100% Porque Fue avisarles Y decir a los médicos Hostia Te damos el alta Y me dieron el alta Fue como En plan Os habéis olvidado de mi Nada Me quitaron la esta Pum Me la arrancan Vale Me dan un papel El alta Y digo Me voy ya Y me dicen Si Y dije Vale Buenas noches Me fui Salgo donde Pepe Y me dice Pepe Pepe ya se fue Se había ido a su coche Y me dice Pepe No sabes lo que me pasó Y yo No, no No sabes tú lo que me pasó a mi Y yo A ver Cuéntame Vale Empieza la Bueno Por mi parte Ya se acabó el miércoles Luego Eh Urgencias Urgencias Muerte Eh Hospital 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 Casi muerto Bueno la perspectiva de Pepe Os la resumo muy rápido ¿Vale? Muy rápido Eh Muy muy rápido Eh Vale Pepe estaba esperando De repente Eh Entraron dos pavos que venían de fiesta Borrachos de una pelea Sangrando los pavos con la camiseta rota Uno de ellos Le estaba diciendo que se tropezó Borracho Que se había tropezado Y se hizo eso Y el otro amigo diciéndole A la otra médica Que habían tenido una pelea En plan Uno diciendo que fue porque se tropezó El otro diciéndole que fue de una pelea Los dos borrachos Nah La perspectiva de Pepe también Una locura Ya está Ese fue Ya está Lo mejor de Pepe que le pasó Pero también había otras cosas Vale Jueves Jueves Me levanto tarde Porque el miércoles Eh Llegué a las seis de la mañana a casa Porque casi Pues hospital Todo Vale Me levanto muy tarde Yo creo que a las cinco de la tarde Seis Porque aparte me encontraba muy mal Y el jueves Eh Tenía que ir Eh A la farmacia Por el medicamento Ni de coña O sea No podía ir No podía ir Y nadie fue a por el medicamento Cuando me dijo la médica Tienes que tomártelo mañana Si o si Tienes la garganta muy mal Eh Nadie fue a por el medicamento Nadie tomó el medicamento el jueves El viernes tampoco Porque el viernes Nadie fue a por el medicamento Pero bueno Estamos en jueves Eh Jueves Eh Nadie fue a por el medicamento Yo estaba tomando ibuprofenos Cada Cada ocho horas Pum 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 Y con eso me encontré bien Vale Tenía una grabación súper importante En un puto colegio Que por cierto Me lo pasé muy bien Eh Colegio Eh Me lo pasé muy bien Y todo eso Eh A ver El jueves Fue colegio Nos lo pasamos muy bien Pero no es nada Fuera de lo normal ¿No? En plan Pepe Pepe Espérate que estoy contando Nos vamos a las once y cuarto Sí Vale, vale Estoy contando mi jueves Eh Estoy Estoy contigo aquí Vale ¿Quieres escucharlo? Sí Yo dar ¿El jueves qué día fue? Eh De colegio ¿Cómo? El jueves fue el día de la grabación de la vuelta al cole Yo no estaba Yo ahí me fui a Barcelona, ¿no? Vale, claro Tú ahí te fuiste a Mike Eh Vale, tranquilo Mi jueves Grabación, colegio Y chill Eh Grabación Grabación Eh Gabarción Vale Grabación, colegio Viernes El miércoles El jueves ya me sentía muy bien, ¿vale? El jueves ya me sentía muy bien Y No, miento El jueves me encontraba mal Y Hablé con mi madre Y le dije Que ya estaba mejor No sé qué Pero me seguía encontrando mal Que no iba a salir en el fin En plan, no iba a salir el fin de ni nada Que me encontraba mal Vale Hacemos la grabación Yo estaba tomando las pastillas Bien Fue un día normal El jueves Llegamos a casa Descansé Todo bien, ¿vale? Entonces Jueves fue un día tranquilo ¿Vale? Y por eso mejoré mucho Vale Viernes ya me encontraba muy bien El miércoles Ya me encontraba muy bien O sea El jueves El viernes, perdón Ya me encontraba muy bien Y seguía tomando mis pastillitas Vale Viernes Dios Ya me levanto tarde Porque ya llevaba una semana De levantarme tarde Me levanto tarde Y dije Vale, no voy a hacer stream Porque no quiero joderme la voz Estoy más de tres horas hablando Y me jodo la voz No voy a hacer stream Cero Llega la noche Llega la noche Pum Y hacemos algo aquí Algo aquí en casa Tranquilo Y viene bastante gente ¿Vale? Vale Hacemos algo tranquilo Pum Estoy yo tranquilo Sin... Guapo Tampoco fue locura Hablando normal Para no reventarme Bebiendo Fanta Sin estar fría Sin hielos Nada Todo bien Os lo juro Todo bien Porque aparte Estaba con pastillas Bebiendo Fanta Ni con hielos Ni con nada Bien Cuidándome Miro así para arriba Y... Miro así para arriba Pum Bajando Lidia Rabet Por las escaleras No me lo creo No me lo creo Vale Yo tranquilo Pum Dos besos ¿Vale? Y yo sigo a mi rollo A mi rollo Yo estaba a mi rollo No quería... Estaba a mi puto rollo A mi rollo No... No estaba que... No quería estar con nada En plan Quería estar chill Pero sin nadie Eeeh... Vale Eeeh... Hubo un momento que Estábamos así chill No sé qué Y... Le dije si le había molestado Todo lo que le había pasado Porque en realidad Todo esto es de coñas En plan Todo esto Lo de lo que hacemos Guanyar y yo Joder es... Broma Todo eso Y le dije si le había molestado En algún momento Y me dijo que no Estuvimos hablando un rato Y chill Muy maja por ciento En plan Me cae muy bien Y... Bien Hasta ahí guay Hasta que... Ya se empezó a ir la gente Y... Todo bien Ya El viernes ya fue El viernes fue chill Pero fue locura Joder Bueno también Viernes chill Viernes chill Vale Llega sábado Sábado Es que esto si os lo digo No me creéis La champaña está fría Oye si tú la dejas De repente se gira Y era Nicki Nicole Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me besen Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde vas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me besen Es soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas ¡Hasta la próxima!